Si Caminito del Falla, el corazón te partida, de esa manera canaria te rompe y estalla igual que un daño. Es que mil cosas bonitas, vayan a pasar de esta noche. Hoy Caminito del Falla será menos Caminito que nunca, ya que no salimos del recinto exterior de la zona franca. Vamos al parque móvil, son casi vecinos nuestros, así que a nada que nos montamos, una curva, un cruce, otro cruce, una rotonda, una curva, otra curva. Y llegamos al parque móvil. Aquí entre vehículos en uso para nuestra policía local y otros que ya pasaron a mejor vida, visitamos a una chirigota cuyos componentes este año se van a hacer el sueco. Un grupo joven pero con autores ya experimentados. Dos primos que siempre se han enfrentado en la modalidad y que se unen para un proyecto nuevo. Son estos dos. Juan Manuel de la Calle, policía local. Manuel Sáenz, el Capuchinos, jefe intermedio de aeronáutica. Chirigotero con solo un año de descanso. Somos primos la primera vez que estamos en una agrupación. Estamos la primera vez. Aunque siempre hemos estado contactados en el tema del carnaval, pero juntos la primera vez y que sea por muchos años. Entre los dos darán vida al repertorio de los que se hace en el sueco. Como siempre, previamente hacemos una visita de inspección al local para ver las condiciones que reúne. ¡Qué curioso! Nosotros inspeccionando a la policía local. En fin, en fin. Facilidad para aparcar. Sobresaliente. No podía ser menos. Aquí nunca nos multarían. No se filtra sonido para la calle. No hay vecinos que puedan protestar. Con eso nos evitamos la segunda multa. Servicios. Muy bien. En perfecto estado de revista. Bebidas. Hay una máquina de refrescos. Y nos advierten que la cerveza es sin alcohol. Que este es un lugar serio. En fin. Hoy, rodeados de elementos que nos recuerdan a la policía local, seremos nosotros los que hagamos los interrogatorios. A Juan Manuel le echábamos de menos hace ya tiempo. Él lleva mejor la cuenta del tiempo que lleva sin salir que la de los años que ha salido. Sin salir este año hace 11. Saliendo, pues salió muchos años. Por lo menos, por lo menos habré salido 9, 8, 9 años, por ahí. Le recordamos algunas veces con Manolo Santander, pero nos refresca la memoria que ha tenido otras intervenciones. Manolito, alguna que he sacado yo, y Cuarteto también, unos cuantos, que he sacado yo, con el Libi. En cambio, el Capuchinos, solo ha estado un año sin salir. Siempre vinculado a la chirigota de Manolín Galvez. Ha supuesto un repentino cambio de aires. Este cambio de aire, porque yo creo que ya era el momento de cambiar de aire un poco, porque hablé con mi primo Juanma y mi Juanma habló conmigo, y propusimos, vamos a la chirigota entre los dos, vamos a hacerla. Y así encabemos un poco, el ambiente es más joven, es más limpio, es más sano, es más todo, somos más, yo qué sé, más light, y teníamos ganas de eso. Para Juan Manuel, sus últimos recuerdos de carnaval en activo se remontan a el séptimo de caballería. Lo pasé estupendamente, con ese grupo siempre lo he pasado bien, lo que pasa es que bueno, por H o por B, pues bueno, no se podía y me corté la coleta. Y ahora pues he vuelto, pues no me pregunté por qué, pero he vuelto, loco perdido, pero bueno, aquí estoy otra vez. Los autores que deben repartirse las tareas o hacerlas juntas, queríamos conocer cuál es su sistema y en qué se adapta mejor cada uno para músicas y letras. Estamos haciendo las dos cosas entre los dos, aunque por ejemplo a lo mejor yo acerco un poquito más de música, él le acerca un poquito más de letras, pero todo es conjunto, él acepta lo mío, yo acepto lo suyo, él niega lo mío y yo niego lo suyo cuando haga falta negarlo. Luego vienen las capacidades de cada uno para pasodobles, cuples o popurrí. A mí se me da mejor un, sobre todo un popurrí es lo que mejor se me da. Estoy todo el día diciendo tonterías, pues las tonterías ahí se quedan, voy apuntando. Pero bueno, este año estoy haciendo mis pinitos en los pasodobles y bueno, ahí estamos, ahí estamos. Estamos preguntando en todos los ensayos el orden que emplean para meter el repertorio. Empezamos por los pasodobles y entonces por los pasodobles, como la música ha sido más bien mía por la aceptación de mi primo Juanma, pero el pasodoblo pues lo llevo ya así delante. En el tema del cumple, bueno, pues yo veo a mi primo Juanma, ya cuando lo conocéis, veréis que tiene más gracia, más arte, más cuartetero, pues lo lleva él. En el tema del popurrí, pues casi seguro que el 50% o el 70% o el 80% lo lleva él también, aunque yo tengo colabores, como ya sabes, pero casi entre los dos. Les hemos visto apuntándose en una especie de cuadrante. Suponemos que forma parte de la financiación para pagarse el tipo. Pues, Dios mío, pues lo que tenemos es una cota, el que tenemos ahí, por ahí tenemos un cuadrante, un calendario, anuncio y donde podemos rascar, porque dinero poco tenemos. A uno le preguntamos si añora los cuartetos ahora que ha vuelto a la chirigota. Soy más cuartetero que chirigotero, la verdad, pero bueno, la chirigota está más recogida y bueno, para volver es mejor que está recogida, ya luego el año que viene ya veremos, si con la poca vergüenza. No sabemos si habla en serio o si realmente tiene previsto volver a los cuartetos. Me gustaría, la verdad, me gustaría, pero no lo sé. Tengo que pensarlo muy bien. Últimamente los cuartetos también, cuando yo hasta salcaba no había tanta competencia y era quizá más fácil, pero bueno, es un reto también, no lo descarto. Y a capuchinos le preguntamos si añora la viña, el lugar habitual de los ensayos de su chirigota hasta la última, los superabuelos. Y lo hemos ido bastante lejos, estamos en la zona franca, en el Parque Móvil, cerca de Supersol. Casi en el extranjero. Ya ha venido incluso el programa este que hay, Andalucía por el Mundo, para venir entrevistando ante ustedes. Dicen que en la gloria, dicen que en la gloria lo bueno abunda, dicen que en el cielo está lo mejor, y dicen que allí llegó la mejor segunda, es un monzón, es un monzón, es un monzón. Con esa alegancia del tono clave, con esa dulzura y afinación, Jesús llegó de las años, San Pedro sacó las llaves, con villa y con la cutín pase usted, señor. Y cuando suena por detrás de su fila, el alma se baja arriba y arranca da el corazón. Sin la segunda, vemos solo los galiganos, que Dios pudo nos quedamos, sin la voy el compañero. Y hoy por Alpa Sandolita, cantaste Chirigotero, quiero homenaje a tu hombre, le brindaste paso a los fleas, a que los vos los escuches y les venciera. Grupo de nueva creación, autores que no son novatos, ¿cuáles pueden ser las aspiraciones de una Chirigotasí? Nuestro planteamiento no es que llegue a invadir, no, no, no. Nuestro planteamiento es ir al teatro, pasarlo bien, que salga bien o salga más, irnos después a la calle, disfrutar con los amigos, disfrutar con nuestra familia, que no es otra cosa, que no es, por ejemplo, lo que yo estoy viviendo en los últimos años, esto de competir, que me parece muy bien, cada uno es lícito, hace lo que quiera. El nuestro no es, es pasarlo bien, que podemos competir, y que podemos luchar para estar al semifinal, pues estaremos, que no estaremos, en la calle sí vamos a estar seguros. Hombre, a todo el mundo nos gusta, después de 11 años, yo voy a luchar a todo lo que pueda, pero bueno, entiendo que es muy complicado, que el grupo es nuevo, las Chirigotas nuevas, y aunque hay gente veterana, guerrilleros, como digo yo, también hay mucha gente joven, y eso quizá equilibra un poquito las ganas de uno, en fin, yo creo que vamos a por todas, pero bueno, luego ya se verá si gusta o no. Pues desde el Caminito del Falla, deseamos un feliz regreso a estos Chirigoteros, y en especial a Juan Manuel, que este año se hará un rato el sueco, para retomar la trayectoria que dejó, con el séptimo de caballería. En Italia, una carta me mandó, cierto mafioso, que es cargo y muy peligroso, en ella, me cuenta que se llevó, un gran disgusto, por el cabicún de furbo, que no se explica, como lo han dejado vestido, y en los cadistas, donde coño se han metido, donde están los que llenaban a un tocares, y en Madrid hasta lloraron por su cabri, pues que en Cádiz, los cojones, se perdieron con Manolo, y en los de Irigoyes, y aquí, pon, pon, llega la caballería, pon, pon, apoyando al italiano, aunque no fuera, y aquí, pon, pon, llega la caballería, porque vendiendo al equipo, venden un trozo, de nuestra tierra, Pero el honor no se compra con millones Por eso vamos a un hilo que aunque el cadismo sea pobre Al submarino amarillo lo sacamos a flote todos por cojones El corazón de partida de esa manera canaria Que rompe y estalla igual que un daño Es que mil cosas bonitas van a pasar esta noche Gracias por ver el video